Soy Carlos Castro, abogado. Me parece muy importante la iniciativa de Último Cero porque la creo necesaria en estos momentos. Creo que hace falta poner un cero a los poderes políticos establecidos, hay que poner un cero al poder económico, hay que poner un cero a la información que no es tal sino propaganda. Y después de todos esos ceros y otros muchos, pues hay que abrir una esperanza para que se facilite una información a los ciudadanos que les permita conocer los acontecimientos, sus causas, sus consecuencias. En definitiva, tener la información necesaria para poder decidir con libertad. Eso requiere un esfuerzo muy arduo, mucha ilusión y mucho trabajo. Y confío en que efectivamente quienes están detrás de este proyecto puedan tener éxito y no sea solo una iniciativa efímera. Gracias. 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 Gracias.